Hola amigos, soy Pierina y Paulina y como se dieron cuenta, tenemos FONDO NUEVO Bueno amigos, el día de hoy vamos a hablar de desayunos saludables para las personas que desean cambiar su estilo de vida y se quieren alimentar mejor Y para eso tenemos 4 desayunos, que en sí son 2 bebidas y 2 comestibles Yo voy a hacer las bebidas y yo voy a hacer lo comestible, así que espero que les guste y comencemos con el video Y para esta receta, yo se les recomiendo que la consuman eso de las 11 de la mañana Ya que es muy temprano, nuestro cuerpo debe desintoxicarse y necesitamos frutas para eso Así que vamos a ver los ingredientes Necesitamos aguacate, pan integral o a tu gusto y huevo Bueno y lo único que tenemos que hacer aquí es, cogemos un pedacito de aguacate y lo ponemos así como mantequilla en el pan Por cierto, esta receta es como para las personas que hacen ejercicio, ya que esta receta es como un poquito pesada para comerlo muy muy de mañana, como ya les dije antes Y solo ponemos un poquito de huevo aquí, es como un refrigerio nada más Eso hacemos en los dos panes, si quieres te puedes comer dos, si solo quieres comerte uno, ahí es su decisión Bueno y así es como queda nuestro plato, nuestro primer plato Ahí está Bueno amigos, ahorita vamos a hacer un licuado guineo que comúnmente lo llamamos batido Y para hacer eso necesitamos Un vaso de agua Un guineo Proteína en polvo, en ese caso yo tengo esta, tú puedes usar la que tú tengas Y fibra a tu gusto Bueno amigos, y lo que vamos a hacer es vertir un vaso de agua Vamos a usar el guineo En este caso, como es para una persona, solo vamos a usar uno Pero si es para más, tendrían que ponerle más guineo, obviamente Lo partimos en mitad Y ahorita vamos a poner la proteína En este caso yo voy a usar la de aquí Pero tú no tienes que necesariamente usar esa, sino la que tú tengas a tu alcance Ponemos dos cucharadas Y ahora vamos a batir Y en este caso yo le voy a poner dos hielos porque a mí me gusta así realmente Porque sabe como un helado, sabe súper rico Y lo licuamos nuevamente Y ahora vamos a servirlo Y para que quede súper que más rico el licuado Vamos a echarla también al gusto En este caso yo solo le pongo una cucharada Porque esto es como una galleta Y es súper rico Pero no vamos a ponerle otro más Y ya tenemos nuestro licuado de guineo Y para este siguiente desayuno lo que necesitamos es Agua Leche Avena Y canela Y si tú deseas puede ser en polvo Vamos a empezar haciendo la avena Primero vamos a vertir los líquidos Y luego ahora sí ponemos nuestra avena Vamos a poner la canela Yo voy a poner esta de aquí en ramitas Pero si ustedes quieren, como ya les dije, la pueden usar en polvo Y ahora dejamos que se cocine por un ratito Listo, ya como ven Esto se demora unos 5 minutos Y yo le agregué un endulzante Yo le agregué panela Que es mucho mejor Así que se los recomiendo que usen mejor panela Bueno amigos, ahora voy a hacer un jugo detox Que solo realmente es frutas y un poquito de vegetal Y para eso necesitamos apio, frutilla y naranja Pero aquí tú puedes variar en la fruta Puede ser piña, puede ser kiwi Lo que se te acomode o se te haga más rico para tu caladar Porque en sí estos jugos sirven más para limpiar el organismo Bueno, ahorita vamos a necesitar un apio y frutilla Vamos a poner, primero vamos a poner el aceite Y ahora vamos a poner 6 frutillas Y vamos a poner un apio Vamos a cortarlo Bueno, vamos a poner el apio Y vamos a poner la naranja Igual ustedes no se tienen que complicar Cuando escuchen la palabra detox Porque solo es un jugo con frutas y ya Lo pones al licuador y listo, listo Queda ricky cookies Ahora sí, vamos a licuar todo Bueno, ya que quede listo Vamos a servir el jugo Ya bueno, así queda el jugo Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado En un próximo video podemos hacer desayunos un poco más rápidos Que vayan de acuerdo a tu horario Por si entrenas en la mañana O por si entrenas en la tarde O también en la noche Y también podemos hacer rutinas de ejercicios para principiantes Como nosotras Exactamente Que vayan de acuerdo a tu cuerpo Y que lo puedas manejar súper bien Y bueno amigos Esto ha sido todo por el video de hoy Espero les den like al video Se suscriban al canal de PieriPau Y no se olviden de compartirlo con todos sus amigos Y sin más que decir ¡Chau! Vamos a iniciar haciendo nuestra vena No, pero No, 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 no ¿Qué?